Y luego de más de 10 días de movilizaciones, los maestros urbanos por fin llegaron a un acuerdo y levantaron sus medidas de presión, esto tras una firma de un acta entre la Dirección Departamental de Educación y autoridades parlamentarias. Más de 8 horas fue lo que demoró la reunión que sostuvieron la Federación de Maestros Urbanos con parlamentarios y el Director Departamental de Educación. En consenso se logró firmar un acta donde los educadores levantarán el paro tras compromisos acordados. Uno, nivelación de la carga horaria. Los ítems de 72, 80 y 88 horas declarados en acefalía se fraccionarán para la nivelación, acumulo de horas a ítems de maestros que actualmente están con 72, 80 y 88 horas en función a la carga horaria. La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz gestionará la reformulación presupuestaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a efecto de que se logre incrementar la dotación de nuevos ítems en la presente gestión. La Dirección Departamental de Educación viabilizará ante el Ministerio de Educación la reformulación del calendario escolar a objeto de evitar los descuentos de sueldos a maestros que participaron del paro convocado por la Federación de Maestros Urbanos. El Ejecutivo de Maestros Urbanos destacó que en este conflicto haya triunfado el diálogo. Hoy se demuestra la paciencia, la honestidad, la transparencia y la lucha heroica de un magisterio urbano de Santa Cruz unido a los padres de familia de que somos una institución de diálogo. Ha sido un movimiento que ha mantenido siempre la apertura de diálogo desde el primer momento. Y hoy con este acta que estamos firmando con estas instituciones creemos que no hemos avanzado el 100% pero hemos avanzado elementos muy importantes en la clarificación de la problemática educativa y sobre todo en las distintas comisiones y la modificación del presupuesto general del 2018 para que los padres de familia, los más humildes, los más pobres dejen de sostener la educación con su propio bolsillo. Y los maestros dejemos de trabajar gratis. Creo que este es un momento histórico para la educación de Santa Cruz. Asimismo, el director departamental de Educación afirmó que se trabajará en la gestión de las demandas recibidas. Pero lo importante es que se ha ganado y en base a eso nosotros vamos a cumplir para que de esa manera este acuerdo queda directamente a partir de hoy en ejecución. De tal manera como dirección departamental vamos a cumplir en todos los acuerdos que habíamos determinado. Lamentablemente durante los días que se realizó el conflicto una maestra resultó herida, ahora la familia se ha querellado contra efectivos policiales.